Para olvidarte Deje de verte Para olvidarte Busqué un nuevo amor Pero qué pena No lo consigo Y aunque te miro en otros brazos Te sigo amando Sin importarme lo que hayas hecho con nuestro amor Aunque te miro en otros brazos Te sigo amando Sin importarme lo que hayas hecho con nuestro amor Busqué un remedio para olvidarte Y no lo consigo Es tan difícil arreglarte del corazón Nada ni nadie Para olvidarme De tu cariño Solo la muerte Seré el remedio Que estoy buscando Nada ni nadie Para olvidarme De tu cariño Solo la muerte Seré el remedio Que estoy buscando Nada ni nadie Para olvidarme Para olvidarme De tu cariño Solo la muerte Seré el remedio Que estoy buscando Nada ni nadie Para olvidarme De tu cariño Solo la muerte Seré el remedio Que estoy buscando De tu cariño Que estoy buscando Que estoy buscando De tu cariño Que estoy buscando De tu cariño De tu cariño